Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nosotros tenemos la primera reunión de acercamiento, en este caso, como Secretaria de la Función Pública, con los gremios. Queremos un ida y vuelta en esta relación, con lo cual ellos habían solicitado un encuentro y también, por supuesto, tener alguna definición acerca de próximas paritarias, para poder ir viendo cómo se le va a mejorar el sueldo a los trabajadores en la medida de lo posible de parte de nuestro gobierno. Con lo cual, hoy tuvimos la visita de Juan Carlos Scalesi en nuestras oficinas y comenzamos con un diálogo ameno para ir tratando de llevar adelante próximamente, que ha sido fijada por el Gobernador para el día 20, la primera reunión paritaria. Lo primero que tenemos que resaltar es que quienes están trabajando, todos los trabajadores de la provincia de Reunero, tienen que tener mínimamente nuestra apertura en el diálogo y nuestro respeto por lo que están haciendo. Con lo cual, a partir de la base del trabajo, es que nosotros nos sentamos a dialogar con los gremios y con quien sea necesario para poder llevar adelante y salir adelante en esta crisis que estamos viviendo, no solo por lo que sucede en nuestra provincia, sino y principalmente por la coyuntura nacional, que no escapa a nadie de lo que está sucediendo.